Bienvenidos al canal de Lakers en Español Lakers en Español Lo mejor del partido, supimos ganar absolutamente todos los cuartos Menos el 34-34 del primer cuarto Y supimos también imponer nuestro ritmo de juego Con la vuelta de Rayon Rondo Mucho tiene que ver Ah, se me olvidaba Uff, espera, que ya estamos en el 72% de tiros libres Vamos, vamos mejorando En lo negativo del partido me gustaría hablar del entorno Bueno, de lo que significamos nosotros De lo que significa este canal De lo que significan los medios de comunicación También de lo que significáis los fans directamente de todo Siempre pidiendo cambios Nunca fiándose de nadie Nunca dando tiempo a que alguien mejore Hoy lo hizo tremendo Lugo Alton Puso a un tipo en el que nadie confiaba Y cuando digo nadie es absolutamente nadie Y de repente, ¡Bum! Y vi que a Zuba de titular ¡Bum! 16 puntos 12 rebotes Dos tapones Finales tremendos Uno a Julius Randle Y otro a Anthony Davis ¡Bum! 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 Nos ha reventado La gran bomba en la cara Y vi que a Zuba Hoy ha demostrado Que puede ser miembro de este equipo Lo hizo fantásticamente Con minutos de mucha, mucha importancia Además, siendo titular Por encima del propio Tyson Chandler Que parece mucho más cómodo En esa segunda unidad La bomba nos ha reventado a todos El entorno no es tan importante Lo que importa son las ideas claras De un tipo de Lugo Alton Que lo tiene clarísimo Todos son miembros importantes de esta plantilla Y vi que a Zuba también El MVP del partido se va una vez más Una vez más Y otra, y otra, y otra, otra vez Para LeBron James 22 puntos 12 rebotes 14 asistencias Un nuevo triple doble para LeBron James Pero sobre todo darle mucha, mucha importancia Al mejor jugador del mundo Porque nos está intentando representar Dentro del parqué Lo está consiguiendo Otro triple doble Otra victoria más Pero también fuera del parqué Directamente LeBron James Cogió, eh Cogió y dijo lo que todos opinamos Y lo que todos queremos Anthony Davis, señores Debe de estar en Los Ángeles Lakers Oye, seguramente sea modo traspaso Seguramente sea cambiando determinadas piezas Pero hay que insistir en ese traspaso De uno de los cinco mejores jugadores De la actualidad LeBron James lo quiere Así lo dice Y se la jugó Se la jugó Ya hay muchos equipos por ahí Pidiendo sanciones incluso Para el propio LeBron James Porque este tipo de relaciones No se pueden dar El caso es que LeBron James Como mejor jugador del mundo Y con todo su estatus Lo dijo claramente Queremos a Anthony Davis aquí Queremos a la ceja aquí Y por lo tanto Era momento de decirlo Por lo tanto, señores No solamente LeBron James Tiene importancia Por ese triple doble Y por haber jugado esta noche También tiene importancia Por haber jugado Fuera de la pista Para el MVP de este partido ¿Cómo no vamos a nombrar A Kai Kuzma Y Brandon Ingram? El primero 23 puntos Cojo prácticamente El partido entero Y pese a tantos golpes Gran actuación Del ala pivo Titular de Los Ángeles Lakers El segundo Brandon Ingram 7 partidos después Gran partido De Brandon Ingram Tras la lesión de tobillo 18 puntos 7 rebotes Casi no se notó La ausencia Durante tanto tiempo Las conclusiones del partido Son más facilitas Que nunca Y es que Oye No era un partido sencillo Llegaba a los Pelicans Llegaba un equipo Del que todo el mundo Habla en el entorno Laker Oye Ya sabemos todos Que queremos a Anthony Davis Y efectivamente Hay miles y miles De rumores Sobre Anthony Davis Pero tampoco Nos podemos olvidar Que la llegada también De los Pelicans Significaba el retorno Al Staper Center De Julio Randle Como estuvieron Por nada Anthony Davis estuvo genial Julio Randle También estuvo genial Pero la globalidad De los Lakers El colectivo de los Lakers Demostró una noche más Y ya van unas cuantas Que el colectivo Lakers Importa mucho más Que esas individualidades Que conseguir En un traspaso A Anthony Davis Para dar a otros tantos jugadores O de llorar Y extrañar Eternamente A Julio Randle No, no señores Tenemos un grandísimo colectivo Y se ha demostrado Otra vez Con la llegada O el retorno Desde Ryan Rondo Que algunos nos decían Que no contaba tanto Pues venga Partidazo de Ryan Rondo Brandon Ingram Que lo queremos mover En algunos traspasos Por nada Partidazo de Brandon Ingram En su primer partido Tras lesión Los Lakers estuvieron fantásticos Gran victoria Gran partido de los Lakers Y oye Quizás no hay que mirar Tanto en mover la silla Quizás no hay que mover tanto Y pensar tanto En traspasos Hay que ser duros Hay que trabajar muchísimo Tenemos un gran colectivo Lleno de talento Aprovechémoslo Y no miremos a otros Miremos A los Ángeles Lakers En las conclusiones ¿Os acordáis lo que os dije Unos vídeos atrás? ¿Os acordáis? Todavía no estaba Brandon Ingram Y decía Cuando llegue Brandon Ingram Y se incorpore A estos partidos De Kyle Kuzma Con tantos puntos Y a estos partidos De Lebron James Quiero ver a Brandon Ingram Metiendo por lo menos 20 o más puntos Y a los 3 A Kuzma Lebron Y Brandon Metiendo 20 o más puntos Y ganaremos Absolutamente todos los partidos Seremos imparables Bueno Pues casi se ha cumplido Básicamente 18 puntos Brandon Ingram 23 puntos Kyle Kuzma Y triple doble Con más de 20 puntos De Lebron James Así que Contento o no Lo siguiente Hasta aquí el vídeo de hoy Nos podemos ver en nuestras redes sociales Arroba La Fiebre Lakers Tanto en Twitter Como en Instagram Uno lo lleva Pichu El otro yo Lo adivináis Y por supuesto Suscribiros por ahí abajo al canal Que no os cuesta nada Es un click Y nos hacéis muchos favores A estos dos Infectados a la Fiebre Amarilla Vosotros Infectados también Desde vuestras casas Desde vuestro móvil Desde vuestros trabajos Desde donde queráis vernos Nos vemos en el próximo vídeo De la Fiebre Amarilla Hasta luego